Hola, soy Smarty de ForoHardware.com y hoy os voy a enseñar, os voy a mostrar cómo se cambia un procesador Intel. Es muy sencillo, lo primero que tenemos que hacer es localizar el cable que da electricidad al ventilador del disipador. Esto es el ventilador del disipador. Hay quien lo llama cooler, hay quien lo llama disipador, hay quien lo llama ventilador del disipador, da igual, nos vamos a entender de cualquier manera. Bien, pues esto tiene un cable de alimentación que va a la placa base y que es este. Normalmente, no sé si lo vais a ver de ahí, pero ahí pone CPU Fan, que en inglés significa ventilador de la CPU, o sea, ventilador del procesador. O sea que es muy fácil encontrar el enchufe, todas las placas bases siempre van a poner CPU Fan, y es súper sencillo. Este conector lo voy a quitar, es lo primero que voy a hacer, quitar el conector de alimentación, perdonad si no se ve, que tengo la mano muy grande, vale, pues ha sido muy fácil, veis, esto tiene cuatro pins, va en el conector de cuatro pins, la placa base en el que encaja, que además se llama CPU Fan, vale, es el primer paso, el siguiente paso. Vemos que hay cuatro anclajes, estos cuatro anclajes tienen unas flechitas, estas flechitas indican la posición en la que tenemos que girar los anclajes, la parte de arriba de los anclajes, para que estos se suelten, para que podamos hacer el siguiente paso, que es estirarlos para arriba y se suelten. Pues lo que hacemos es girarlos a la izquierda, se puede girar con las manos, lo que pasa es que ya las tengo muy grandes, me voy a ayudar con un destornillador y así lo veis mejor. Simplemente hay que girar, nada, media vuelta o menos, un cuarto de vuelta, hacer tope y ya está. Se hace con los cuatro. Seguimos la dirección de la flecha, que es a la izquierda, o sea, en el sentido contrario de las agujas del reloj, vale. Ahora ya tenemos los cuatro anclajes en posición no cerrado, o sea, posición abierto. Para terminar la posición abierto, cogemos los ganchos, los cuatro, lo hacemos de uno en uno, estos ganchos, los mismos que acabamos de girar y los subimos hacia arriba, o sea, yo los voy a subir hacia arriba. Fijaos en mi video, va a ir hacia la cámara, hacia arriba, y tiene que hacer un clic, que se subirá para arriba. Clic, ¿veis? Se hace lo mismo con todos. Veis, muy sencillo, me queda uno, este de aquí, y ya está. Una vez quitado, ya están sueltos. Es posible que alguno se enganche, lo movemos un poco, y ya está, ya está suelto. Ya tenemos el disipador suelto. Es muy sencillo, simplemente hay que saberse la técnica de los anclajes, que hay que girarlos primero, luego subirlos para arriba, y ya está. Así de sencillo. Luego haré un video solamente de cómo se quita el disipador y cómo se pone. De momento, ya tenemos la primera parte, que es quitar el disipador, y ya podemos acceder... Dejo por aquí el disipador. Ya podemos acceder al procesador. En este punto, depende de lo que queramos hacer. Si simplemente queremos cambiar la pasta térmica, ahora sería limpiar esto con una servilleta, esta pequeña mancha que hay aquí, que es la pasta térmica seca. Lo limpiaríamos con una servilleta y pondríamos una gotita del tamaño de un guisante o menos, menos, dos granos de arroz, más o menos, y lo expandimos con el dedo. Pero con el dedo protegido con un trozo de plástico. Lo expandimos y ya está. Tengo un video por ahí que explico cómo se hace. Vale, siguiente paso para sacar el procesador. Este hierro está pillado aquí debajo con este otro hierro. Repito, este hierrecito, que es el que maneja toda esta placa, aunque no lo parezca, este trozo de hierro, mantiene sujeto y a presión al disipador, digo, perdón, al procesador en el socket. El socket es el nombre que tenemos para el enchufe donde va enchufado el procesador en la placa base. El socket es donde va enchufado, donde va apoyado, pero vamos, recordamos, es un enchufe con muchos conectores y ahí va enchufado el procesador. Vale, esta barrita de hierro que hemos dicho está enganchada en esta otra por abajo. Simplemente, esta presión un poco, aprieto hacia abajo y empujo hacia la memoria RAM. Ya está, ya se ha soltado. Es súper sencillo. Ahora veréis cómo cuando muevo esto se abre la tapa. ¿Veis? La tapa de abajo, esta tapa de aquí. Mirad. Ya está. No hay ni que tocarla si no queremos, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? ¿Veis? Vale, ahora tenemos acceso al procesador. Aquí vemos que hay unos anclajes, ¿vale? Unos anclajes, bueno, más que unos anclajes son unas muescas que sirven de guía para entender cómo va a ir el procesador. Hay tres puntos de referencia. Los dos anclajes estos, que son los dos huecos, los huequecitos que tenemos dentro del procesador, que encajan con dos plastiquitos que hay en el socket. Y lo más importante, como punto de referencia, es esta esquinita de aquí dorada. Para coger... Pues se puede coger de cualquier manera, pero vamos, con un poco de cuidado... Vale, lo importante, cuando cogemos el procesador, es no tocar con las manos y con los dedos, por supuesto, estos conectores de aquí, ni los conectores del socket. Todos estos conectores que hay aquí, un montonazo de conectores, no se tocan con las manos. ¿Por qué? Porque nuestra piel tiene una grasita que va a hacer perder propiedades y durabilidad a estos conectores. Y a la larga, pues, o a la corta, nos puede dar fallos. Por lo tanto, norma número uno, para tener cuidado, no es que sea... O sea, lo podría tocar y no pasaría nada, pero es mejor no hacerlo. Vamos a hacer las cosas bien, ¿vale? Bien, este es el procesador, estas son las muescas que yo decía, ¿veis? Aquí tenemos una muesca y... Vamos a ver si lo puedo enfocar bien... Y aquí tenemos la otra muesca. Vale, y esta es la esquina dorada. Que marca una pequeña esquinita, aquí en el socket, donde va a ir la esquina. De esta manera, miramos la esquina, miramos las muescas y sabemos que... Ah, va a encajar bien, porque las muescas encajan con los plastiquitos y simplemente lo dejamos caer. Lo apoyamos y lo dejamos caer. No pasa nada, tampoco es tan súper delicado. O sea, lo podemos dejar caer perfectamente. Imaginamos que este ya es el procesador nuevo que vamos a colocar. Lo colocamos aquí y el proceso es muy sencillo. Simplemente llevamos esta palanca para atrás y la volvemos a llevar para adelante. Así, el trozo de hierro este, que aprieta al procesador contra la placa, encaja, se queda enganchado aquí. Es donde tiene que engancharse, en este tornillo de aquí. Muy sencillo. Realmente no tenéis que tampoco complicaros con lo que estoy contando. Cuando lo veáis, veréis que es mucho más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que a mí me gusta dar todos los detalles porque así cualquier duda la tendréis en cuenta. Vale. Ahora, hemos cerrado la placa esta de hierro. Bien. Este trozo de metal va donde iba antes. Si antes lo apretamos y lo llevamos hacia la RAM para abrirlo, ahora empezamos llevándolo hacia la RAM y lo metemos. Que encaje. Ya está. Ya ha encajado. Se ha quedado enganchado ahí a presión. Y esto le da presión a todo este metal de aquí que aprieta el procesador contra el socket. Ya está conectado. Y es así de simple. Ahora, si tuviésemos el disipador de antes, de serie, no habría ni que poner pasta térmica. Porque estos disipadores de serie ya traen la pasta térmica aplicada. Simplemente sería colocar el disipador encima y apretar estos ganchos que antes subimos para arriba. ¿Veis que se suben para arriba? ¿Veis? Pues cuando compramos un procesador nos viene el disipador perfectamente preparado para ponerlo encima de los cuatro orificios que hay en la placa y apretar clic, clic, clic y clic. Así ya tendríamos el procesador puesto. Ah, bueno, se me olvida. Y luego, no nos tenemos que olvidar de poner el conector este en el conector de la placa base que se llama CPU Fan. Con eso ya tenemos el procesador listo para usarse. Pues bien, luego haré un vídeo solamente de el disipador, de poner el disipador y quitarlo. Explicaré un poco más en profundidad por si hay alguien que tiene dudas. Pero en principio, con este vídeo que acabáis de ver, ya debería de gastar para quitar un disipador, aplicarle la pasta térmica, o cambiar el procesador por otro. Por ejemplo, que tenemos un i3, queremos poner un i5, pues se hace exactamente así. Pues bien, eso es todo. Y hasta el próximo vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis dejar un like. Y si no estáis suscritos, pues ya sabéis, os podéis suscribir. Un saludo y hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.